La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 30 de septiembre, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo, hay de ti ciudad de Corazaín, hay de ti ciudad de Bexaida, porque si en la ciudad de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Luego Jesús dijo a su discípulo, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña, su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Somos muy buenos para ver la maldad a nuestro alrededor, para verlo en el prójimo, en el hermano. Hay mucha gente mala, decimos muchas veces, lo pensamos y lo decimos, sin darnos cuenta que si esas personas hubieran tenido el conocimiento de Jesús que tenemos tú y yo, serían incluso mejores que nosotros, quizás se hubieran convertido y hubieran llevado una vida radical como la invita el Evangelio. No nos escudemos en la maldad de los demás para justificarnos ante Dios y los hombres, y no hacer caso al Señor, sino que por el contrario, que en este día podamos desmoronarnos, podamos desdunarnos, podamos desvestirnos y poder decir, Señor, necesito escucharte, necesito obedecerte, quiero que mi vida sea transformada, que mis pecados mueran, que yo pueda vivir la gracia que tú me invitas a vivir, que yo me pueda abrir a esa maravillosa acción de Dios, en la que yo puedo ser salvado, santificado, renovado y liberado. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.